Te pide casualidad con tu mirada distante Que instante fue mágico, rápido y agitante Bastante tiempo me quedé observando Esperando tiempo preciso para seguir avanzando No hallaba las palabras y nunca hallé el momento Me fui decepcionado y dije otro día lo intento Así para acercarme cada día una excusa invento Pero no he podido ser, me sigue parando el tiempo Me pregunto, preguntas sin respuestas Podré confiar en ti, es que ninguna conmigo ha sido honesta Me cuesta decirlo, vamos, que esperas, contesta Yo creo que mi alma está lista y dispuesta Tan bella me pierdo entre sus ojos Caí en sus ojos, es un lujo besar, sus labios rojos Ay que loco, y ay que locura vivo Si no estoy con ella muero vivo cuando está conmigo Ay que digo, si aún no he estado contigo Dime si te molesta todo esto que yo digo Suspiras, suspiro y mi mente me da giros Y así es que me provocas a escribir lo que yo escribo Me perdí otra vez y creo que no fue al mirarte Fue al avanzar y al intentar hablarte Que arte es escribirte, que arte es pensarte Que bello es no encontrarte y buscarte para amarte Como haces que mi corazón se acelere Vivo por ti y por tu sonrisa Dime que hago si muere Dime tú que es lo que quieres Que si puedo yo lo haría No puedo bajar la luna pero allí te llevaría Dime cómo es que llegas a hacerme sentir así Juegas mientras yo intento de a ti hacerte feliz Dime cómo es que lo haces En cada recuerdo naces Me das frases, alegría y poesía en la que yace No sabes cuánto, cuánto significa Seres tú la melodía que hoy en día mi corazón necesita Y es que no puedo pensarlo de ninguna otra manera Sabes que te siento tanto Que haría lo que fuera por tenerte Es una bendición el poder verte Mirarte a la cara, en otro me convierte Tu cabello, la mayor fantasía Tu nombre en cada hoja de cuaderno y renglón de poesía Yo no puedo olvidarte, recuerdo perfectamente La vez en que nos vimos no lucías diferente De cómo te pensaba y me fui perdidamente Confundido entre tus labios que aún no saco de mi mente En tus ojos hay un mundo perfecto e incomparable Y en el mundo no hay ojos más lindos, inolvidables Sagradable es pensar que te volveré a mirar Y que el mundo de tus ojos aún no es inalcanzable Dime qué esperas, si son hechos o palabras Por mi parte yo espero que alguna puerta se abra Habrá oportunidad, pero avanzaré con calma Y allá de los caminos que me acerquen a tu alma Dime tú qué dices, serán momentos felices Seré parte de tu vida y sanaré tus cicatrices Vamos, dime qué será el principio de lo eterno Sé que nadie impedirá que los dos podamos querernos Dime tú qué dices, serán momentos felices Seré parte de tu vida y sanaré tus cicatrices Vamos, dime qué será el principio de lo eterno Sé que nadie impedirá que los dos podamos querernos No, 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 no Gracias.